Tapalqué recibió ayer por la tarde a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien se acercó a esta ciudad para así finalizar su recorrida por los 135 municipios. Previo a esto, Vidal había descendido en un avión bimotor en el aeródromo azuleño, donde conversó por breves minutos con el jefe comunal, Hernán Bertelis, y cambió de medio de transporte para subirse a un helicóptero que la trasladó a Tapalqué, donde aterrizó en la cancha de Sarmiento pasadas las 17.30 horas. Allí fue recibida por el intendente Gustavo Cocconi del Frente para la Victoria y referentes regionales del Frente Cambiemos. En las afueras del estadio, integrantes de diferentes gremios docentes repudiaron su llegada en el marco del conflicto por las paritarias. Una combi la acercó al complejo para adultos mayores, que recorrió brevemente mientras dialogaba con el mandatario local para después brindar una conferencia de prensa. Decenas de vecinos e integrantes de la Unión Cívica Radical se agolparon en el lugar para darle la bienvenida. Escueta en sus respuestas, la gobernadora fue seguida de cerca por sus asesores, quienes no le permitieron dialogar con la prensa por más de cinco minutos, ni tener un contacto fluido con quienes se acercaron a saludarla. Posteriormente a esto, acudió al sector donde se encontraba el helicóptero y se retiró de la ciudad. A continuación, compartiremos la palabra de María Eugenia Vidal, quien hizo referencia a la visita a Tapalqué, el encuentro con Bertelis y el paro docente. Bienvenida a Tapalqué, gobernadora. Hoy finalizando la recorrida por toda la provincia. Sí, la verdad que muy contenta de que este sea el municipio 135. Como decía bien Gustavo, los últimos no serán los primeros en este caso, pero muy contenta de haber recorrido toda la provincia porque era algo que yo le debía a los bonaerenses volver. Había recorrido toda la provincia como candidata, quería volver como gobernadora a cada lugar y también transmitirles el mensaje de que para nosotros no hay pueblo chico. Cada bonaerense importa, cada vecino importa, no importa si vive en una ciudad enorme o si vive en una ciudad pequeña. Y bueno, y estar y ver lo que hacemos, ver el trabajo de manera directa, creo que esa es la manera que uno tiene que trabajar. Eugenia, sabemos que estuvo hace poco en la ciudad de Azul, hace unos minutos dialogó con el intendente Hernán Bertelis, que puede contarnos de lo que haya hablado y bueno, como azuleños también saber cuándo la tendremos por allá para inaugurar la Isidora. Hablamos poquito porque bueno, hice una parada técnica para venir acá, pero sí le dije a Hernán que por supuesto quiero estar cuando inauguremos la obra, estoy feliz de que hayamos terminado una obra tan importante para Azul y bueno, también la demostración de que se puede, como vengo de Tres Lomas, contenta la gente con la ruta del cereal, cosas que se habían pedido durante muchos años y que se vienen empezando a ser realidad. ¿Cómo fue el contacto con el intendente local? Muy bueno, con los 135. Nosotros trabajamos con todos, sin distinción de color político, somos parte de un mismo equipo, recién le decíamos a Celia, el presidente, la gobernadora y los 135 intendentes. Las elecciones ejecutivas ya pasaron, la gente ya votó y ahora quiere que trabajemos para darle respuesta. Bueno, ¿cómo están las tratativas, las conversaciones con los gremios docentes? Bueno, la verdad que me sorprende que hayan decretado un paro nacional durante los primeros casi prácticamente tres días de inicio de clases, creo que eso no ayuda al diálogo, pero sobre todo creo que eso no ayuda a las millones de familias que necesitan que sus hijos estén en las aulas el lunes 6 de marzo. Espero que haya reflexión y que las clases puedan empezar a tiempo. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Luego, dialogamos con Gustavo Cocconi, quien se expresó en relación al encuentro con la gobernadora. Y nosotros realmente tener una interlocución directa con la gobernadora ha sido, por lo general, siempre lo que hemos tratado de buscar. Y bueno, su actitud ha sido muy positiva y creo que vamos a seguir trabajando juntos. Gustavo, esto ha formado parte de un operativo seducción, como viene siendo con algunos intendentes del peronismo, como pasó con Hernán Bertelis en nuestra ciudad, para tratar de que se pase al frente Cambiemos, ¿se ha hablado de eso? No, no, nosotros estamos en la función pública y tenemos que aceptar que cada uno tiene su forma de pensar, respetando su forma de pensar, trabajar por el bien del pueblo, y eso después son cuestiones que tenemos que definir uno después partidariamente y por lo que está definido ideológicamente. Nosotros estamos alineados al peronismo y bueno, ya veremos cómo vamos a trabajar después desde lo ideológico. A pesar de todo, ¿esas diferencias ideológicas se ha trabajado bien, se trabaja bien, se gestiona bien con el gobierno de la provincia de Buenos Aires o a veces hay algunas trabas? Bueno, se está trabajando, vamos a ver si podemos concretar lo solicitado.